Y no se pierda esta semana el foro para conocer las tres hojas de vida de las personas que aspiran a ser Contralor Municipal de Cali. 552-9988 y 682-2115 en Pampalinda. Ángel Leudo, vocero del Sindicato de la Contraloría General de Santiago de Cali, bienvenido al Ventilador TV. Muchas gracias. Ángel, ya prácticamente el periodo de la actual Contralora está feneciendo. Lo que se trata es que la comunidad también se vincule, participe y conozca quienes se han postulado para reemplazar a la actual Contralora Alma Carmen Serazo. Ustedes van a realizar un evento esta semana. ¿De qué se trata ese evento, ese foro, con la participación de la comunidad y dónde se va a desarrollar? Bueno, la Asociación de Empleados Públicos de la Contraloría hace con Cali. Preocupada también, digamos, porque a veces llegan los Contralores y de pronto no reciben la información que tienen los funcionarios que llevan un resto de tiempo allí en la Contraloría. Y también en aras de que los Contralores comiencen a interactuar con la comunidad y de cara a la comunidad le digan qué es lo que piensan hacer. Esta organización sindical tomó la decisión de adelantar un foro sobre el control fiscal de cara a la ciudadanía con los candidatos a ser Contralor. En este momento son tres candidatos. Ya está la terna para elegir Contralor, que lo elige el próximo consejo. Entonces, en ese orden de ideas, el 14 de diciembre, en el Hemiciclo del Consejo, vamos a adelantar este foro con estos candidatos, donde la comunidad, donde la academia, los gremios pueden ir y hacer las preguntas a estos candidatos para ver qué piensan ellos y cómo van a ejercer el control fiscal, que ha sido un poquito cuestionado por mucha gente. Entonces, esto se va a hacer, como les repito, el 14 de diciembre a las 8 de la mañana en el Hemiciclo del Consejo. ¿Cómo ven ustedes los candidatos, los postulados en la terna? Bueno, son personas que son bastante preparadas, están bastante preparados. Y uno aspira que toda esa preparación, ese bagaje que ellos han mostrado, los tres conocen del control fiscal porque los tres han pasado por las diferentes Contralorías. Uno aspira que ese bagaje lo traigan y lo pongan en práctica aquí en la Contraloría de Santiago de Cali. Cualquiera de ellos que llegue, para nosotros será bienvenido. Eso sí, lo único que le pedimos es que, por lo menos, interactúe con los trabajadores porque la planta de cargos de la Contraloría está conformada por personas ya en un alto nivel de profesionalismo, pero también se tiene mucha experiencia. Allí hay mucha experiencia y en la medida que esa experiencia sea bien utilizada por el Contralor que llegue, yo sé que eso va a redundar en beneficio de la ciudadanía de Santiago de Cali. Muy bien, Ángel, entonces le reiteramos a la comunidad para que asista a este importante evento, conozcan a los aspirantes a la Contraloría, formulen sus inquietudes y los comprometan para que trabajen seriamente de cara a la comunidad. Ángel Leudo, vocero del Sindicato de Trabajadores de la Contraloría General de Santiago de Cali, muchas gracias por estar aquí en El Ventilador. Muchas gracias a ustedes y esperamos contar con ustedes allá en este evento que realizaremos el próximo miércoles. ¡Gracias!